África estará de moda en Segovia del 16 al 26 de mayo gracias a la Fundación Hispanoafricana para el Intercambio Artístico y Cultural de Javier Giraldez. Las jornadas tituladas África es Moda traerán a la ciudad del acueducto un taller de costura de la mano del diseñador senegalés Alí Unsené, debate sobre la realidad africana, desfiles de moda, exposiciones y cine. La concejala de Cultura del Ayuntamiento Marifé Santiago ha dado las gracias a Hayek por traernos otra imagen de África. Juan Manuel Tamayo, representante de la Fundación, ha explicado el interés de la moda africana en el Ayuntamiento de Segovia ante la presencia del espectacular modelo africana Cubia. Y el fundador de Hayek, Javier Giraldez, ha ejercido de intérprete del diseñador sené, quien desea mostrar en Segovia todo el colorido de las telas africanas. Hay que hacer trajes para los hombres y mujeres con el diseño, con la idea africana, pero adaptándose un poco al gusto local, al gusto españoles.